Música La música te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música te toca, toca, toca So I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together So I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música te toca, toca, toca Toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música te toca, toca, toca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!